Ok, ok, ya, mete el otro color por ahí Azul Ya, ahora les voy ¿Qué hago con eso? Ya, entonces ahí tú manchalo, mézclalo Más rojo, échalo Eso, eso, sí Me gusta, me gusta Que se forma un fondo así manchoso Ya, mézclalo, mézclalo No tanto, ya, trata de mancharlo Juega ahí, juega Un poco más de azul Azul, ya, mete el azul Trata de que Te sientas a gusto De que los colores que hayas puesto te sientas a gusto Y que también las texturas que se formen ¿No? Te gusten a ti Si lo vas a sobar mucho, se van a mezclar mucho Ya, depende de ti nomás Hasta donde quieras llegar Ajá, eso ¿Esperimento verde? Como quieras Los colores que te gusten Deja que se forme la textura solito Ajá Ahí, eso Ya, eso Esas cosas quiero que se... Eso, de ahí Eso Muy bien Ya No, así Tampoco... 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 Ah... Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ya, escúchame entonces ahora metele como un circulo de rojo termina el fondo como quieres que quede eso termina el fondo ahora metele el color que te guste como un acento, un acento como es es una mancha al centro donde refleje más que todo, porque es el punto de atención eso, ahí puedes meterle un poquito más si quieres, depende de ti puedo hacer un circulo como quieras, eso listo listo mi huella azul ya entonces ahí puedes meter otro color más que no sea muy chillón ajá, eso el rojo el rojo es un análogo al fondo entonces quiere decir que no va a resaltar pero va a estar ahí decorando entonces el centro de atención es tus tres líneas amarillas con el verde que es algo abstracto pero el circulo rojo ayuda a componer que te gusta a ver muéstramelo levántalo ahora cuando se levanta mira ahí agarra entonces vamos a ver que seque a ver enséñame hija y con ustedes Camila y su pintura la huella te gusto te gustaría hacer más más fuerte y vamos a hacer más pintura